Hola a todos, ¿cómo les va? Un gustazo poder acompañarles desde la Ciudad Condal en Barcelona. Les damos la bienvenida con Mario Alberto Kempes, que les habla Fernando Palomo. ¡Qué partidazo el que le tenemos preparado para este día en la Liga Santander! Impresionante el duelo individual que nos espera, Messi. ¡Rinque gol! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! ¡De cabeza, Frenque de Ionda! ¡1 a 0 para el Barça! ¡Poco remate, pero en eso se encontraron a 6 del final! ...para estos 11 que arrancan el partido. Este estadio ya víverá por otro gran partido de la Liga Santander. En el campo hoy, el histórico FC Barcelona, enfrentando al poderosísimo Real Madrid. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos de juego. Ya veremos quién lo logra. Ya está ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ahí mueve la pelota, buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. ¡Gol! 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 Gracias.